Hoy se cumplen 75 años de la primera publicación del periódico El Caribe, que salió el 14 de abril de 1948. Y de manera muy personal, yo tengo mucho que agradecer al Caribe porque fue mi cuna. Ahí empecé mi labor periodística en medios de comunicación tradicionales de la República Dominicana cuando apenas estaba concluyendo mi fase universitaria. Hacía mi pasantía en el periódico El Caribe para los años 2013, en el año 2013, de manera muy específica y concluyendo una pasantía que yo diría que muy exprés. Y de verdad tuve la grata sorpresa y también la receptividad de que en su momento su director, don Osvaldo Santana, me abriera las puertas y me hiciera la propuesta de poder quedarme en el Caribe. Y el Caribe ha sido una cuna para muchos periodistas de la República Dominicana. Muchísimos. Si nos pusiésemos a hacer como una lista de los grandes talentos del país que han salido del periódico El Caribe, pues sería innumerable. Y es una casa que ha formado a cientos, cientos de periodistas. Es una escuela. El Caribe, uno que viene de ahí lo conoce como La Escuelita, porque de ahí ha formado una gran cantidad de profesionales. De hecho, Edith Febles es una de ellas. Y nosotros los que empezamos primero en periódico, dar el salto así como un poco a televisión, a radio, nos cuesta mucho. Pero yo creo que esta base que recibimos de formación en el Caribe tiene mucho que ver con esa preparación periodística y esos elementos que nos dan a cada uno para hacer una mejor labor. 75 años que diferentes personalidades, autoridades, artistas, de hecho actores de la sociedad civil y periodistas como nosotros, personal administrativo que ha laborado ahí, pues siente de verdad un cariño inmenso. Y de manera muy específica, pues quise sacar este tiempo para la mañana de hoy para externar nuestras felicitaciones, pero también agradecimiento a esa casa que ha forjado a muchísimos, a muchísimos profesionales de la República Dominicana. Que si ahora dijese que alguien, a alguno de los periodistas que pudiesen estar viendo el espacio ahora mismo nos escribieran en el chat y nos contaran de alguna de esas experiencias y anécdotas en el Caribe, yo creo que el espacio aquí no nos alcanzaría porque de verdad que sí ha contribuido a lo que es la defensa de la libertad de expresión, el periodismo, la profesionalidad, la profundidad. El que ha trabajado en el Caribe y lo digo de manera muy especial porque he tenido la oportunidad de estar ahí, también estuve en otro diario como lo fue Diario Libre. Entonces, estos cambios de cómo es la diagramación en el Caribe y en otros medios, uno dice definitivamente aprende si tienes que escribir mucho porque como está diseñado te lleva obligatoriamente a profundizar en los temas para darle al público, al lector, un trabajo acabado, una noticia, un reportaje, una información que se corresponde con la realidad y de manera muy específica de acuerdo a cada estilo de periodistas. Hay una gran cantidad de periodistas, de fotorreporteros, de editores, personal administrativo, al director del Caribe que ahora es el señor Nelson Rodríguez. A don Nelson, como le decimos cariñosamente, pues va nuestra felicitación desde este espacio de manera muy específica porque este medio de comunicación, pues ha contribuido a lo que es la democracia en la República Dominicana y eso es a lo que tenemos que apostar. Cuando vemos al Caribe cumpliendo 75 años, el Istín que tiene más de 100, que ya tiene esta labor para el pueblo dominicano, el periódico hoy, diario libre, el día, es decir, periódicos impresos, pero también que hay versión digital, que no son el papel de manera muy específica, acento, que es también otro periódico dominicano, y una serie de medios de comunicación en Santiago, La Nación, que es también un medio impreso y digital, el periódico El Nacional, es decir, que nosotros en el país contamos con una gran cantidad de medios de comunicación que valga este mismo momento para externar nuestro agradecimiento y felicitación porque existen, porque se han mantenido y porque de una manera u otra contribuyen a esta democracia que tenemos en nuestro país, contribuyen a este clima que tenemos en esta nación y también a la defensa de lo que es la libertad de expresión. De hecho, cuando hemos visto y la labor periodística también se suma a este trabajo que recientemente, el día 5 de abril, se conmemoró el Día del Periodista y que también aprovecho este espacio para hacerlo en conjunto, tanto felicitar a mis colegas periodistas, a quienes al día a día se entregan a trabajar y a traer este resultado de calidad al pueblo dominicano, que asumen el compromiso social de la labor que implica ser periodista, de lo que implica ser un medio de comunicación, pues definitivamente es motivo de orgullo. Al mismo tiempo que representa también nuevos retos de cara a estas nuevas tecnologías, de cara a que ya la información no espera a que se tenga que presentar al día de mañana, ya es de manera inmediata, todo está a ley de un clic, a ley de simplemente marcar con el dedito, porque ya ni siquiera el clic que le haces al mouse es necesario, porque ya tenemos tecnología touch. Entonces, todo esto implica también la renovación de los medios de comunicación, implica mayor profundidad, implica repensar qué es lo que vamos a traer a la sociedad, qué es lo que vamos a aportar como medio, qué es lo que vamos a entregar a la ciudadanía y sobre todo qué ciudadanía nosotros queremos forjar, porque los medios de comunicación tienen también la responsabilidad de educar, no simplemente informar y desde este espacio, aquí nosotros también asumimos la responsabilidad que implica informar y educar a la sociedad dominicana en los temas que tengan que ver con democracia, ciudadanía, derechos humanos, derechos colectivos, libertad de expresión y una serie de temas fundamentales en los estados democráticos y de derecho. Entonces, al día de hoy quiero de manera muy específica reiterar las felicitaciones al periódico El Caribe, que como les digo, para mí es mi casa, la cuna donde crecí, donde aprendí, porque recuerdo que estando estudiando en Barahona, de hecho en la Universidad Autónoma en Barahona no tenemos periódico y siempre es radio o un poco televisión y yo de manera obstinada decía, no, es que quiero hacer una pasantía en un periódico, porque quiero estar en un periódico y fue tanta la insistencia, pues encontré el espacio en el periódico El Caribe para hacer la pasantía en el año 2013, y era una pasantía fines de semana, porque tenía que combinarlo entre venir a la clase a Santo Domingo fines de semana y estar en la pasantía, luego retornar los lunes al sur a trabajar, o sea, era como esta dinámica, pero al día de hoy ver estos resultados, de verdad me dice que ha sido y ha valido la pena. Entonces, así como lo hizo conmigo, el periódico El Caribe lo ha hecho con cientos de periodistas de la República Dominicana, con cientos de profesionales de la comunicación que hoy en día están ya sea en los periódicos, en televisión, en radio, en el sector privado, ejerciendo también desde un departamento en las instituciones gubernamentales, es decir, el Caribe tiene una gran cantidad de hijos en todas partes de República Dominicana, podríamos decirlo así de una manera sintetizada, pero también fuera de República Dominicana, porque también hay periodistas que iniciaron o que trabajaron, que de alguna manera estuvieron involucrados en el Caribe y que no están en República Dominicana, que están fuera del país, que están en otros espacios, y de verdad junto con ellos yo me he sentido un poco con este compromiso del día de hoy, externar las felicitaciones a mi nombre de manera específica y también a estos cientos de profesionales que se formaron en esta escuelita que empezó con una primera publicación en 1948 y que una de las primeras reseñas, uno lo ve así, fue la construcción del Faro a Colón, increíblemente, era digamos la información de portada que traía el periódico El Caribe para esos años cuando uno un poco revisa la historia. Así que nuestras felicitaciones al periódico El Caribe, a todo su personal, a los periodistas, a los editores, a los fotógrafos, fotorreporteros, al personal administrativo, a los cientos de hombres y mujeres que están tras bastidores, los que trabajan en el rotativo, los que hacen posible que el periódico le llegue también a las personas a través de la distribución, los que los venden en los puntos de ventas en la ciudad, los que los llevan a las instituciones públicas y privadas, es decir, a estos cientos de hombres y mujeres que hacen posible que este diario llegue al pueblo dominicano, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Así que, señor director, con estas felicitaciones pues hacemos una siguiente pausa.